De tener este resultado después de lo que había sido la semana complicada con el partido de Contajar, sabiendo que ahora también se tiene que remontar en casa, ¿se esperaba que quizás pudiera ser hoy una buena sensación o quizás que dejara buenas sensaciones de que ahora lo quisiera hacer el equipo próximamente? Antes que nada, buenas noches. Obviamente que utilizamos este partido como esa pequeña remontada, lo que tú dices, venimos de dos partidos complicados, de muchos viajes y de mucha adrenalina, si se quiere. Obviamente que creíamos que este partido nos podía dar ese envión de cara al partido también del miércoles, pensando siempre en este primer partido, pero bueno, lo que han visto, no ha podido ser, no sucedió. Cuando pierdes un partido en el cual te manejan mucho el balón detenido es muy difícil, es muy difícil de ganar, y hoy hemos perdido muchísimo en lo que es en balones detenidos, y eso se complica mucho, más allá de lo demás de juego y todo lo demás, es ahí donde estuvimos muy desconcentrados nosotros. No, un poco con lo que tú dijiste, si Andrés no habla, tampoco me compete a mí hablar en este caso, del árbitro ni nada por el estilo. En ese momento, si tú te refieres a la expulsión del profe, yo en ese momento creo que me retiro, no sé si hay un diálogo con él, cuarto árbitro, desconozco, desconozco realmente la situación, pero del arbitraje no tengo que hablar. No, de acuerdo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Adelante. Gracias. Buenas noches profesor, le saluda Pedro Alemán de Deportes.com. Profesor, de cara al partido que se viene en la Liga de Campeones de la Corte Cup, donde parece un poco complicada la remontada, ¿qué aspectos habrá que trabajar puntualmente de cara a ese partido y posteriormente también planeando el próximo partido de la Liga del 20? Gracias. Mirá, en estos pasajes que estamos viviendo, creo que quizás hasta le debes pasar lo mismo a Cruz Azul, cuando estás en estas dos instancias lo que tienes que trabajar mucho es la cabeza, más allá de cuestiones tácticas, técnicas y todo lo demás, trabajar la cabeza del jugador, tratar de recuperarlo lo más rápido posible. Es verdad que tenemos una eliminatoria, un segundo partido muy complicado, es verdad, pero tenemos una oportunidad y como tal vamos a ir a por ella porque no la queremos dejar pasar. Sabemos que los jugadores van a entregar el 100% todo lo que tenemos y como dice Andrés siempre, vamos a tratar de elegir a esos jugadores, a los más adecuados, a los que creamos que mejor en condiciones están para poder afrontar porque luego tenemos que seguir también en la Liga y todo lo demás. Sabemos que es muy difícil, como dije anteriormente, pero la ilusión está, la ilusión por continuar también está. Una última pregunta, ¿dónde está bien? Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.